Hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal como pudieron ver al principio del vídeo les mostré la foto del seño que estaremos recreando o haciendo y aquí les muestro lo que viene siendo el pincel que voy a estar utilizando para esta aplicación aquí vamos a estar poniendo una primera perla de nuestro color nude o almendra en área de cutícula y lo vamos a ir haciendo o ir jalando hacia punta de la uña para seguir formando nuestra uña rica es un títulos que les pueda que siempre estamos de arriba este cuando son pequeñas del 1 o 2 una perla la vamos a tomar solamente que solamente hay que presionar bien el área de cutícula para ir seguiendo como pudieron ver y yo lo hice aquí en este vídeo y vamos difuminando o barriendo hacia punta aquí vamos a poner otra perla lo que viene siendo en el área de peralte tratando de darle lo que viene siendo el largo deseado a nuestra uña que van a ser del número 6 en esta ocasión la vamos a difuminar hasta el largo deseado como les dije anteriormente y después la vamos a ir dando cuadradura y fijándonos bien en nuestros faldones y aquí vamos a desvanecer en la perla hacia la cutícula para así que se conforme con la otra perla o que se una y quede difuminada bien aquí también puedes ir dando cuadradura y voy a estar revisando mis faldones como lo pueden ver ahí y estoy marcando lo que viene siendo hasta donde va ahí donde debe ir la una posteriormente estaré aplicando otra perla en área de punta esa es para completar lo que viene siendo la uña bien y darle lo que viene siendo el grosor adecuado a la punta y poner el color uniformemente aquí le vamos dando cuadradura y vamos trabajando lo que viene siendo los laterales para que no se nos pueda para que no se nos queden gruesos o no se nos pongan pancitos y como pueden ver la uña ya está realmente acabada solamente vamos a empezar a encapsular aquí coloque la primer perla en área de peralte la perla es un poco grande porque debe llevar más el más refuerzo que en otra parte es muy importante aquí reforzar esta área en uñas acrílicas y uñas de chips también pero sobre todo en uñas largas vamos a estar aplicando otra perla en el área de currícula un poco abajito y usamos nuestro dedo 45 para darle la oportunidad al acrílico que en vez de hacer el área que escorra algunos tendremos problemas de mantenimiento aquí le vamos a estar utilizando que son Swarovski y esta signa que es la de Fantasy Neos este lapicito que yo mismo hice que es el cera y de este principio también me estuvieron pidiendo un tutorial pero la verdad es muy fácil es un lápiz de cera que ustedes puedan tener que compren y solamente es ese tubito que es lo que viene siendo como la tapadera de otro pincel que yo tenía y no usaba y el palito lo introducido lo que dentro de ese tubito y así quedó como pueden ver aquí estamos colocando las piedritas no les muestro todo 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 como colocó las piedritas porque pues al fin de cabo es la misma que como están viendo ahorita aquí y quiero aprovechar estos minutos o este tiempo para darles gracias por todos los que están suscribiendo por todos los like los lindos comentarios que me están dejando recuerden que siempre leo sus comentarios sus sugerencias y todo y las estaré subiendo poco a poco aquí como pudieron ver este les enseñe lo que viene siendo el finish gel que voy a estar utilizando que en esta ocasión es el DNA y esto lo vamos a aplicar en todo alrededor de las piedritas no las apliquen sobre las piedras porque lo van a quitar el vidrio el vidrio perdón el brillo hay discusión y el resultado de estas cuñas que me encantaron bastante este resultado como también les invito a se suscriban si están por primera vez suscríbete al canal dale like comenta y nada más que decirles sino que recuerden vivir para soñar y que me inspirar soy su amigo de Diboneos y nos vemos a la próxima chairo gracias gracias